Hey señoras y señores, damas y caballeros, estamos listos para continuar, tenemos aquí al gran público, un grito al público Público, metidos, un grito, un grito al público Ay que el público más aburrido este vez, un grito al público Un grito al público Ustedes cállense metidos, un grito al público Griten pues, ustedes son el único público que tenemos, tienen que animar la fiesta Un grito al público Vale, así caballos, vale jueces, ya están listos, tenemos aquí al gordo Melo Ya listo, ya listo Melo DJ, micrófono para el jurado No se me duerma DJ, no se me duerma Un mantelito para aquí, como los jueces van Ay Dios Hey Julio, alguien, un mantelito aquí para la mesa de los jueces Por favor, no puede estar así O sea, no somos personas formales y serias No voy a buscar a la sucia, hijo, voy a buscar allá abajo un mantel blanco o algo Ay, abuelito, ay abuelito No es verdad que nosotros no somos tan así, ustedes somos formales, somos Sí, somos distinguidos, elegantes Mire como creen que los jueces van a andar con saco y aquí así ¿Cuál es el más grande este o ese? No sé Yo creo que el más grande es este y ese es el más chico Creo, quiero ver Aquí tenía una manchita Sí, yo creo que No te lo digo el tomo No Pruébales, dale este a Alejandro y el otro Yo creo que el más chico es Vaya, entonces Eh, ¿ya tiene el micrófono? ¿Todavía no? Ok ¿Cuánto tenemos? Dos, cuatro Cuatro, ok Vaya, entonces Tenemos a última hora Eh, se van a unir los jueces Jueces Pop y Jocelyn Jocelyn ¿Qué tanto sabe de baile usted? Nada, cabal, eso necesitamos Vaya Pop, ¿usted de baile qué tanto sabe? Tampoco nada me llega, es la actitud Eso tiene que ser así Vaya, entonces aquí tenemos Los ritmos Más pequeños Ok Ah, pues sí, estaba bien Ok Tenemos los ritmos Dos de cada uno Y tenemos la ruleta Julio Gracias Va Ay, Julito Ay, Julito Estamos hablando de que somos elegancia, papá Elegancia Ay, Dios mío Este Vamos a pedirle a Girober Chepe Tráigase un platito redondo, porfa Sí, platito redondo Allá, allá tiene que haber en la cocina Allá todo está allá De sopera, pues Me voy a caer lo mismo Ok, gracias Vaya, ustedes no se ven nada, ¿verdad? Doble esto, por favor, todos Dobladitos Ahí con el pop, doblenlo rapidito No en la mesa, porque ya van a traer el mantel Ahí en el Ahí en el suelo, así Este es un problema Vaya, Chepe Cabal, cabal Uno de estos Vaya, vamos a empezar con la presentación De las parejas Me presta Ya tienen nombres ahí de las parejas Goromelo Tenemos El machote que tienen Si gustan el resto Vaya Aquí me va a hacer mi playa mala Vaya, por favor Jueces A su posición Ahí sigue Bueno, ahí que pongan Manténse Sientan Y ahí siguen doblando ya En sus respectivos Asientos No había blanco, pues No había blanco Ay, qué barbaridad Estamos jodidos Me mire bien Díganle cómo está allí ¿De qué? ¿En la bodega? Ah, cómo han ido a sacar los trajes y todo Bueno En el mueble blanco tienen que ver En el mueble blanco Ok, ahí estamos ready Señores y señores Antes que nada Vamos a presentar al público Digo A los jueces De derecha a izquierda De mi derecha a la izquierda Tenemos al juez Pop Juez Pop Bienvenido Juez Pop Gracias por estar de nuevo Con nosotros El juez Goromelo Gracias por invitarme Voy a poner toda mi experiencia en baile A favor del jurado Gracias, gracias Juez Jocelyn Bienvenida Juez Alejandro Dicen que usted es bueno para el baile Así, así nos están diciendo las bichas Más que todo Alejandro dice Pónganla a bailar Pónganla a bailar Vamos a dar una demostración Cuando hablen de género Como el gordo Ah, como pareja entonces Como pareja Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación Esto ya va a punto calificado Jueces Jueces Pop y juez Jocelyn Les voy a explicar Ahí tienen ustedes una hoja Ya la van a traer porque solo hay tres Pero ya Chele está imprimiendo Miren Fíjense bien Jocelyn y Pop Ay Chele Aquí tenía que poner ya las parejas Miren, aquí las tenía Ya las tenía En la primera ronda ya iban las parejas Vaya Vaya Entonces Aquí Como la pareja número uno es Fátima y Seco Ustedes van a poner Número uno Fátima y Seco En el ritmo Eso lo van a poner cuando ellos lo saquen La nota de desfile Es como vienen presentados ellos como pareja Ok O sea, ahorita van a desfilar El desfile de ustedes que ustedes van a calificar Cómo viene el hombre, cómo viene la mujer Si les gusta que se combinaron los dos Mismos colores, mismo diseño, mismo estilo Eso va a ser en el desfile Desfile Ahí van a poner una nota Del uno al diez Luego a la hora del baile van a calificar De la coordinación, adaptación al baile, creatividad Adaptación Solo eran tres cosas Chele Aquí está Uno, dos, tres ¿Y por qué? Chele ¿Y por qué? Tres, dos, tres Y son cinco Chele, chele Vení para acá, chele Chele Si yo le di cinco Diferentes cosas ahí ¿Por qué usted solo viene y aparece con tres? Una, dos, tres Yo te di un machote, hijo ¿Qué lo hizo? Lo hizo el desfile de coordinación Si vos lo anotaste Eran cinco puntos, papá Cinco puntos Ahora tenés que volver a hacer todo de nuevo Ay, chele Ay, Dios mío Vaya, mientras comenzamos con el baile Ahorita solo pongan la nota de El desfile El desfile Y después lo vamos a pasar a la hoja limpia Ok Ay, chele Dios mío Las parejas también lo van a escribir Número de pareja Y también acá Lo que vayan pasando Yo lo voy a ir llamando con este número Y ustedes lo van a ir anotando Ajá Después Después ustedes lo tienen que pasar a limpio Cuando el chele Se le ocurra hacer las cosas bien Hasta entonces Ok Vamos a ver Vamos a comenzar ¿Están listos chicos y chicas? Sí ¿El público está animado? Sí Es que cuando digan público Es cuando estén sentados aquí en la silla Por favor Ustedes no son públicos Son participantes ahorita ¿Están listos el público? Sí Ay, Dios mío Que no entienden la gente, men Escuchen Ustedes que están allá por la cocina Ahorita no son públicos Ustedes son participantes Cuando yo diga público Es el público numeroso que tenemos acá ¿Entendieron? Sí Vaya ¿Están listos los DJs? Sí ¿Están listos el fotógrafo? Sí ¿Están listos los jueces? Sí ¿Y qué dice el público? Sí Vaya, sí, así Exacto, exacto Ok Vamos a llamar a la primera pareja Recuerden Los jueces Van a calificar La manera como vienen vestidos Así que Esto sí ya va en juego Lo que dijeron por ahí Es Que van a tomar en cuenta Desde la sonrisa Hasta el vestuario Cómo ustedes como pareja Se desenvuelven En esta alfombra roja O sea Si ustedes vienen Una por allá Otra por acá Con la gran carota Y todo eso Los jueces lo van a tomar En consideración Pero si ustedes vienen Con toda la actitud Con todos los ánimos Esta tarde Ellos también van a tomar Nota de eso Así que Por favor Pongan Su mejor esfuerzo Para que Esta tarde Ustedes se puedan llevar El primer lugar Nada más y nada menos Que 125 dólares El segundo lugar Nada más y nada menos Que 75 Dolaruco Gracias A Nicolás Y el público Aplauden así Guau Qué animado Ese público Me gusta ese público El mejor público Que hemos tenido En todo este tiempo Ok Vamos a comenzar Vamos a llamar A la pareja Number one Ok Vamos a explicar El desfile Fase uno Ahorita Va Solo vestuario Se me ocultó Cuando yo lo imprimo De uno Dos Tres Ay Chele No ves que aquí Estaba el otro ¿Por qué otro Lo llevaste? Actitud Y coordinación Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué actividad Está ahí? Sí Actitud Va Actitud Actitud Ahí el orden No importa Aquí está Mira para que te lo lleves Va Ok Estamos listos Vamos a ver Ah ok Le iba a explicar El desfile va a ser De lo siguiente Van a venir Van a desfilar Acá La pareja Aquí va a estar el fotógrafo El fotógrafo va a estar buzo Para tomar su fotografía Pero ustedes no se distraigan Con el fotógrafo Ustedes hagan lo suyo Él es el que va a buscar la posición Luego van a venir Acá Así Van a venir De los jurados Van a pasar Van a dar vueltecitas Por acá Para que ellos los vean De pie a cabeza Van a venir Pueden dar una segunda vuelta Saludar al público Besito al público Vienen Pueden saludar aquí Al DJ A los DJs A los dos Cusucos Por aquí Luego Cuando llegan acá otra vez Saluden de nuevo al público Saluden de nuevo al jurado Y van a sentarse Así como Está en la silla Van a pasar a sentarse La pareja La pareja La pareja La pareja Luego Vamos a llenar el espacio De atrás Pareja 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 Ok Entonces Si estamos listos Vamos a llamar La primera Pareja Participante Llegó otra parte Del público Chepe Se vea Público Bye